Bueno, lo primero, saludaros a todos, algunos ya os conozco en persona de haber estado en algún centro con vosotros, otros todavía no, pero bueno, sí que antes de empezar quería daros las gracias porque sé que ahora mismo tenéis mucho volumen de trabajo, mucho estrés por la tensión de la situación, entonces bueno, lo primero, gracias por este ratito. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo va a ser la sesión, lo que voy a hacer ahora es a través de nuestra página web contaros cuatro pinceladas de la idea general o de las ideas principales de nuestra nueva ESO y a partir de ahí ya me voy a centrar en física y química y biología y geología. Un ratito antes de conectarnos he estado hablando con uno de vuestros compañeros que me ha comentado que bueno, que cuál de las áreas iba a explicar primero, para no explicar primero un área y luego otra y a los que no las impartís se os haga muy pesado, lo que voy a hacer es eso, contaros esa visión general y luego ya os voy a ir explicando de un área y de otra para que a la par vayáis viendo que aunque en líneas generales nuestro proyecto sigue en ambas áreas las mismas líneas, para que tenga coherencia, cada una de ellas tiene sus particularidades, así que os lo voy a ir presentando de este modo. Luego, para aquellos que estáis trabajando en digital, al final del todo lo que voy a hacer es centrarme en EDB1+, que es la plataforma que tenemos para trabajar en digital, en donde los que trabajéis en papel podéis encontrar recursos extra para dinamizar vuestras clases y los que queráis trabajar en digital, os voy a enseñar algunas de las funcionalidades que tiene disponible la plataforma, pues para que podáis personalizar los recursos a vuestra manera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla para poder mostraros lo que os estoy enseñando. Si no se me oye bien en algún momento, me decís. Está perfecto, Eli. Vale, yo ya estoy presentando para todos. Sí. Pues bien, como os decía, para comenzar dentro de la web, que aquí vais a poder encontrar información, como veis aquí, de cada una de nuestras áreas y del entorno EDB1+, que es el que os decía, además de poder contactar directamente con nosotros a través del formulario que vais a encontrar en esta web. Bien, para confeccionar los materiales, pues comenzamos un proceso de reflexión que fue muy enriquecedor a partir de vuestros comentarios. No es lo mismo 100 ojos o 200 que seamos en la editorial que vosotros que estáis usando día a día nuestros materiales. Entonces, algunos de vosotros recordaréis que hicimos un estudio de satisfacción de los materiales de la edición anterior. Y lo que hemos hecho es, con la intención de seguir facilitándoos a vosotros la tarea diaria, en esta nueva edición, mantener todo aquello que valorasteis y valoráis de forma muy positiva y mejorar aquellos aspectos en los que no estabais satisfechos, pues al 100%. Además, hemos tenido en cuenta aquellos que estáis intentando dar el salto a lo digital, tanto si lo hacéis como si no, o si estáis en ello, que sepáis que nuestra intención es acompañaros en todo momento aportando estos materiales que os ayuden a afrontar esta situación en los próximos cursos. Para ello, pues a ver, ¿qué hemos pensado hacer? Pues lo principal es que es muy importante que sepáis que os facilitamos una serie de materiales que os ayudan principalmente a conectar con vuestros estudiantes. Como os acaba de comentar Sose, es difícil a veces que los estudiantes o vuestros alumnos muestren interés por cada una de las áreas. Entonces, un ejemplo de cómo hemos hecho que estos materiales conecten con vuestros alumnos y facilitar la motivación a través de nuestros materiales es que vais a encontrar recursos específicos para ello, como pueden ser vídeos de motivación al inicio de la unidad, que os enseñaré ahora más adelante entrando en física y química y biología y geología, cuya finalidad es adaptar la atención y el interés de los alumnos, pues como os acabo de decir, para que se motiven, se cuestionen, vean algunas aplicaciones de lo que van a estudiar en la unidad y que ellos sean capaces de buscar el para qué, el por qué y el cómo van a aprender y que junto a esas cuestiones o afirmaciones que vais a encontrar en el esquema inicial de unidad, es decir, vais a tener este vídeo y vais a tener unas preguntas que inciten en el interés de vuestros alumnos, puedan ver qué es lo que van a aplicar en esta unidad y que sea un aprendizaje significativo para ellos, es decir, que lo puedan aplicar en su contexto real. Además, estas preguntas iniciales, pues os van a permitir abrir un diálogo con vuestros alumnos y dar entrada, como os decía, a estos contenidos. Ahora después, en breve, entro en ejemplos del libro para que veáis estos vídeos motivacionales, pero además que sepáis que hemos hecho este esfuerzo para que conectéis con vuestros alumnos en diferentes momentos a lo largo de la unidad, porque en todas ellas y en todas las áreas, de hecho, vais a encontrar no solo vídeos motivacionales, sino también vídeos explicativos del contenido para facilitar el aprendizaje, elementos interactivos, como pueden ser infografías, diagramas, esquemas, es decir, que aparte de lo que ya disponéis en el libro en papel, que ahí tenéis todo el contenido curricular, hemos hecho un esfuerzo para que los alumnos se motiven a través de este apartado digital, como sabéis ahora mismo, los alumnos son muy digitales, entonces todo lo que esté dentro de este entorno es mucho más fácil que llame la atención de nuestros alumnos. En cuanto a qué hemos hecho para conectar con la vida, y por eso aparece esto aquí en la página web, es que tenéis que tener en cuenta que en todas las áreas hemos puesto diferentes secciones, como conectando con el pasado, o en el caso de física y química y biología y geología, pues la ciencia a tu alcance, en donde ofrecemos a los alumnos diferentes experiencias para investigar en diferentes contextos, y también hemos hecho un esfuerzo por potenciar la cultura STEM, como veis ahí. ¿Eso qué quiere decir esas siglas? Son unas siglas en inglés, algunos ya las conoceréis, que significan que trabajamos con esas pequeñas actividades STEM, que son muy sencillitas de llevar a cabo en el aula, que trabajen contenidos de ciencias, de tecnología, de matemáticas, es decir, de forma transversal, diferentes contenidos de diferentes áreas. De forma que los alumnos también adquieran destrezas que les ayuden a comentar o a realizar algún experimento incluso en casa, ya os digo que son con materiales muy sencillos. Además, se recogen diferentes propuestas para poner en marcha proyectos de aprendizaje y servicio, o incluso se trabajan los objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría además destacar, como estáis viendo ahí en la web, que como parte del compromiso de DB con la sociedad se cuidan muchísimo todos los aspectos, pues tanto los relacionados con la igualdad de género, ya que en esta edición se ha puesto en valor la contribución de las mujeres en los diferentes ámbitos, que como ya sabéis, en muchas ocasiones ha sido silenciada, o al menos no se ha puesto de relieve en el caso sobre todo de las ciencias, las grandes aportaciones que han hecho las mujeres a lo largo de los años, y en este sentido hemos hecho un esfuerzo para ponerlo en valor. Entonces, en cuanto a cómo conectamos con la vida, este es un pequeño ejemplo que os digo que os enseñaré dentro de cada área. A nivel general, cómo hemos hecho un esfuerzo para que estos materiales no solo conecten con los alumnos, sino también con los docentes, es porque sabemos que a la hora de que vosotros aprendecéis un material editorial, pues tenéis presente no solo el rigor de contenidos y que se ajuste el currículo, sino también sabemos que valoráis aspectos de tipo pedagógico, que en este caso no siempre son visibles para las familias. Entonces, hemos tenido en cuenta que las explicaciones, los ejercicios que aparezcan adecuados para cada edad, no es lo mismo el nivel de madurativo de un alumno de primero de la ESO que uno de cuarto, la secuencia del aprendizaje en todos los libros esté planteada siempre para ir de menos a más, modulando la perdición de diferentes actividades según avanza el contenido, intentando que enganchen los alumnos, como os acabo de decir, a través de diferentes formatos que a ellos les ayuden a aprender y también ser conscientes de los progresos. Antes de que se me olvide, como os decía con el tema curricular, hemos hecho también un esfuerzo de actualización, ya que se ha revisado el currículo de cada materia para asegurar su adecuación y un ejemplo de física y química es que se han revisado las prácticas de laboratorio para que cumplan la normativa en cuanto a sustancias seguras. Este es un inciso, pero no me quería olvidar de contaroslo. En cuanto a otro esfuerzo que se ha hecho para conectar también con vosotros, es en cuanto a los recursos y estrategias que os facilitamos para trabajar con nuestros materiales. Ahora os enseñaré cómo, pero podréis observar que os ofrecemos gran cantidad de recursos y estrategias en la guía didáctica con orientaciones y recomendaciones sobre el uso de la unidad desde el principio hasta el final. Además, nosotros os orientamos, pero también disponéis de organizadores gráficos para poner en práctica a aquellos que queráis implementar o estéis implementando metodologías activas, rutinas de pensamiento, los mapas mentales y, bueno, gran variedad de actividades. Están a vuestra disposición, sobre todo con la idea de facilitaros una gran variedad de recursos para que vosotros lo adaptéis a las necesidades de vuestros alumnos y a las de vuestra forma de dar clase y de enseñanza. Por lo que las metodologías activas que os comentaba ahora son siempre de manera opcional, para que elijáis aquellos que queráis, cuándo y cómo utilizarlas. De tal forma que el proyecto a nivel general se adapta a los diferentes estilos de enseñanza que tengáis cada uno y las propuestas sirven para poder permitir, además, un tipo de evaluación continua en todo momento, ya que os ofrecemos diferentes tipos de pruebas, como ahora os enseñaré. Y finalmente, ya para terminar con este apartado general, con estas cuatro pinceladas que aparecen en la web, me detendré aquí al final del todo para que vosotros veáis cómo conectan nuestros materiales de papel con lo digital. Como os digo, tenéis todo el contenido en papel, pero tenéis gran variedad de recursos en el apartado digital para aquellos que queráis nutrir más la unidad, o si, por ejemplo, tenéis alumnos con necesidades educativas o con algún tipo de refuerzo o necesitáis ampliación, que sepáis que aparte de vuestra guía didáctica y el material del libro del alumno, tenéis en el entorno digital gran variedad de recursos. Además de estos recursos digitales, que podéis trastear aquí mismo desde la web para ver qué recursos digitales dispone el alumno y de cuáles vosotros, al final del todo me detendré para contaros que este entorno en el que van a trabajar de forma digital, SDV1 Plus, que permite, como os decía al principio, en todo, esta integración entre el papel y el recurso digital. Es decir, vais a encontrar el libro del alumno en forma digital compatible con todo tipo de dispositivos, pero además podéis editarlo 100% aquellos que deseáis editar algún material o deseéis añadir algún tipo de recurso que vosotros vayáis utilizando a lo largo de los años y que queráis trabajar igualmente al curso que viene. Con lo cual lo podéis añadir a las unidades o a los recursos que vayáis a trabajar con vuestros alumnos. Entonces, bueno, todo esto que os he explicado un poco por encima son los cuatro pilares fundamentales, por así decirlo, en los que se sustenta todo nuestro proyecto educativo en cuanto a los materiales de la ESO. Como os decía, si queréis consultar algún área podéis venir aquí y descargaros el índice o incluso una unidad de muestra y aquí podéis pinchar y ver el espacio personal. Y ahora lo que voy a hacer es haceros una presentación de los materiales de física y química y de biología y geología. Como veis, los apartados que voy a seguir para ahora mismo ejemplificar lo que os acabo de contar a nivel general, voy a ir intercalando para que no se os haga pesado ni a unos ni a otros estos diferentes apartados, que son iguales en ambas áreas, enseñando ejemplos, pues ahora mismo quizá entre en diseño y os enseñe ejemplos del diseño de física y química y luego en contenidos, pues a lo mejor os enseño alguno de biología y geología y voy a ir así alternando, ¿vale? Entonces, como podéis ver en la pantalla, vamos a hacer este recorrido por estos cinco apartados. En el primer apartado de diseño, como podéis observar aquí, voy a abrir a ver si me carga la página del libro, se ha procurado hacer las páginas de nuestro libro mucho más claro, contando con diferentes infografías, espacios laterales, como veis aquí en blanco, para evitar la sensación de sobrecarga en las páginas y garantizar que no se pierda nada del contenido, pero está presentado, los que conozcáis la versión anterior, de una manera mucho más agradable visualmente y motivadora, tanto yo creo que para vosotros como para vuestros alumnos. En cuanto al diseño de infografías, es otra manera visual, como muchos de vosotros ya sabéis, para trabajar de una manera atractiva los contenidos, ya que resulta más agradable leer y sobre todo memorizar nuevos contenidos si van acompañados de imágenes o guiños al contexto actual de nuestro alumnado y además ponemos en juego aquí, bueno, la memoria visual. En todas las áreas, en el caso de física y química, que es la que estoy enseñando, biología o geología, tenéis al final de la unidad una síntesis con este esquema final en donde se aprecian claramente los contenidos trabajados, como podéis ver. Y en cuanto a contenidos digitales, aunque el libro sea en formato papel, como os decía, vais a ver que se ha añadido a través de estos iconos bastante recursos digitales dentro de las páginas del libro del alumno, con lo cual, como os decía antes, estos recursos TIC son de uso complementario a todo lo que aparece en el libro, así que sois, bueno, libres de utilizarlos cuando vosotros lo consideréis. Vale, ahora para enseñaros esta parte de contenidos me voy a meter aquí en biología y geología para que os hagáis una idea, pero lo que os enseña aquí es muy similar, cambiando el contenido, con física y química, veréis. En cuanto a los contenidos y los vídeos motivacionales que os comentaba al principio, tanto en física y química como en biología y geología, se han incorporado en esta doble página del libro del alumno estos vídeos motivacionales que vais a encontrar siempre al inicio de unidad, para llamar la atención y el interés de vuestros alumnos, como os comentaba al principio del todo, y tras ver el vídeo, pues aparecen estas preguntas motivadoras que hacen referencia, invitan a vuestros alumnos a reflexionar y a debatir sobre ellas. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de este vídeo de biología y geología para que veáis. No sé si oís el audio del vídeo, pero bueno, si no lo oís, no importa. No se está oyendo, Eli. No se oye el vídeo, vale. Bueno, el caso es que aquí estamos, por ejemplo, trabajando la alimentación, y el vídeo motivacional está relacionado, bueno, con el tema de las dietas milagro. Al final sabemos que en este momento de la adolescencia, para ellos, el tema del físico es muy importante, con lo cual relacionamos el tema de la alimentación, que quizá para ellos en un principio podría, no sé, muy motivador, con un tema que sí que les motiva, como el tema de las dietas, y cuidar su físico, pero de forma siempre saludable y sabiendo qué es lo que hace. Entonces, este sería un ejemplo de vídeo introductorio a la unidad motivacional. Cuando decimos que nuestros materiales están contextualizados, que es lo que quería decir, a ver si me carga. Si no os enseño un ejemplo de física y química, ahora me ha cargado. Es que en este caso vemos que se está trabajando la dieta, la obesidad, la desnutrición, para trabajar contenidos, así como objetivos de desarrollo sostenible, tanto en física y química, como en biología y geología, para ejemplificar este contenido. Multiformato. Este ejemplo vemos como la página del libro incorpora, me está tardando mucho en cargar, a ver un segundito que vuelvo. Vale, ahora ya lo veis. Incorpora múltiples formatos de exposición y de trabajo. Aparece texto descriptivo, explicativos, hay ejemplos de actividades, bloques resueltos, diferentes imágenes de contenido. Bueno, pueden aparecer diferentes alusiones a infografías digitales o vídeos, como habéis visto. En cuanto a contenidos digitales, hay aquí un vídeo de contenido, en este caso, a ver si puedo descargarlo, si no me vengo aquí a física y química. Y os lo enseño, perdón. Este, por ejemplo, este vídeo de contenidos, nada, me pasa lo mismo, a ver. Vale. El valor energético de los nutrientes, que estábamos en el tema de la alimentación. En este caso estamos hablando del valor energético, pero en vez de hacer una explicación en el aula, lo que hacemos es, a través de un vídeo, que les engancha más, explicar este contenido. Bueno, me vuelvo a salir de aquí, perdón. Y me vuelvo. En cuanto a igualdad de género, que os comentaba antes, como veis aquí, aparece en este recuadro mujeres científicas, es un ejemplo del trabajo que os decía que se ha hecho desde la editorial para promover la igualdad y romper un poco con los estereotipos de género y que además las mujeres también tengan como referencia, tanto hombres y mujeres, como referencia a mujeres científicas o mujeres trabajando en el laboratorio. Y en cuanto a lo que os comentaba del impulso STEM, en todas las unidades hay un apartado que se llama, como os decía, ciencia a tu alcance, que trabaja diferentes materias científicas de manera interdisciplinar y contextualizada. Como veis aquí, aparecen todos los pasos para trabajar y luego una propuesta para seguir investigando y ampliar la actividad. Gracias. Vale, en cuanto al apartado de actividades, como os comentaba al inicio del todo, vamos a ver a partir de estas pestañas la diversidad de formatos en cuanto a actividades que se plantean para ser resueltas por los alumnos. Como veis aquí, os he plasmado diferentes tipos de actividades, como pueden ser las interactivas. Vamos a ver una imagen interactiva sobre el movimiento. Y los alumnos tienen que ver primero este vídeo para, una vez que ya lo han visto, lo voy a adelantar un poquito para que lo veáis, puedan hacer las actividades interactivas relacionadas con el contenido. O sea, al final, como os decía, el inicio del todo es una forma más atractiva y motivadora para los alumnos de trabajar el contenido curricular a través de diferentes tipologías de actividades. Tanto estas interactivas como estas de experimentación, que como veis aquí de la página del libro, hay varios apartados de experimentación para que los alumnos puedan trabajar alguno de los contenidos de la unidad de manera más práctica y ponerse en la piel de los científicos y ir aprendiendo de esta manera el método científico. Por aquí, en cuanto a las actividades finales, al final de cada unidad, esto es tanto en biología y geología como en física y química, siempre hay varias páginas, como veis aquí, voy a hacer scroll rápido, de actividades finales que engloban los contenidos trabajados a lo largo de toda la unidad para que los alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Aquí sí que os quiero destacar que estas actividades están graduadas según su nivel de dificultad en tres niveles y veis aquí donde estoy señalando en azul, aparece en gris uno de los puntitos, si estuvieran los tres en gris sería que esta unidad es de nivel 3 de dificultad, como veis son de nivel 2, están graduadas y además se estructuran siempre en estos apartados. Prepara, que se esté aquí para repasar la unidad, y es este punto en donde los libros de las materias científicas presentan el Escape Unit, que es un juego interactivo para repasar la unidad, es decir, de forma gamificada aquellos que queráis acceder a lo digital podríais trabajar con este juego interactivo para repasar los contenidos de la unidad. Después está el apartado de antena, que son actividades de la unidad organizadas, y el Aplica, que son propuestas de actividades contextualizadas, lo voy a buscar aquí abajo, este de aquí, como os decía, que son actividades contextualizadas que permiten al alumno evaluar la adquisición de su conocimiento. En este apartado se proponen 10 preguntas, además, como veis aquí en este icono, interactivas de evaluación. Al final, todo esto lo hacemos para permitiros a vosotros atender a la diversidad de aprendizajes dentro del aula y que podáis conocer a priori su nivel de dificultad de estas actividades, antes incluso de mandarlas a vuestros alumnos. En cuanto al trabajo de las competencias, en cada unidad, como veis aquí, tenemos un bloque de actividades finales para poder poner a prueba sus nuevos conocimientos de una manera más competencial y situar al alumno en el contexto en el que le sea el cercano y cotidiano. Como os decía al principio, siempre intentamos que el aprendizaje sea significativo para ellos y que sea posible de su interés y a partir de ahí, pues, se les plantean una serie de cuestiones, como veis, o de problemas a resolver. En cuanto a cómo trabajamos la gamificación, yo os he comentado que había un escape unit. Os voy a enseñar una de estas actividades gamificadas, que al final es un juego para practicar los contenidos de la unidad al finalizarlo. Por lo tanto, de esta manera, pues, es más atractivo para los personajes, para, bueno, que estaba leyendo aquí, personajes para los alumnos. Entonces, ellos van pinchando aquí en los diferentes apartados de la unidad, van haciendo su equipo y luego realizan las diferentes misiones. ¿Vale? Como veis, esto va en línea con lo que hacen ellos habitualmente en su tiempo de ocio, que son videojuegos o estar con dispositivos digitales. Con lo cual, el hecho de poder incorporar esto en el aula o que si mandáis algún deber o alguna actividad para casa, que lo puedan hacer de forma lúdica y poder engancharles con el contenido vosotros de esta manera. Vale, en cuanto a recursos, voy a ir otra vez aquí a la introducción, a recursos digitales. Como os acabo de enseñar actividades de física y química, voy a enseñaros ahora, dentro de biología y geología, el apartado digital. ¿Vale? Para ir combinando ambas áreas. Hay apartado digital, tanto para profesor como alumnos, para ampliar, como os decía, y practicar contenidos de cada unidad. Como pueden ser las infografías, que como veis aquí, ya os he dicho antes, cuando os he enseñado una página del libro, que hacía, hay infografías en imagen directamente dentro del libro, pero hay iconos que os indican que tenéis esta infografía digital en donde los alumnos pueden ampliar la información a través de este tipo de infografías. Vuelvo para atrás. Actividades. En este caso, os voy a enseñar una actividad interactiva y gamificada. A ver, que no me la carga. No. A ver si puedo, en este de física y química, enseñaros. Vale, mirad, este sí. Aquí, como os he enseñado antes, aparece un vídeo explicativo y una vez han realizado ese vídeo, tienen diferentes actividades. Recordáis que antes han aparecido unas imágenes y yo tenía que ir seleccionándolas. Pues en este caso, estamos trabajando los datos de la tabla para relacionar cada materia con su masa. Bueno, es un ejemplo. En cuanto a enlaces, también os vais a encontrar que dentro del propio libro en papel también hay referencias directas a diferentes páginas web de interés para ampliar el contenido que se está explicando o para resolver alguna de las actividades propuestas. En este caso, nos está llevando a la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a los vídeos que os vais a encontrar, como os decía, además de los vídeos introductorios a cada una de las unidades, como os he enseñado antes un vídeo de contenido de física y química, os voy a enseñar ahora un vídeo de contenido de biología y geología. En este caso, relacionado con el oxígeno y la combustión. Simplemente lo voy a pasar y en este caso lo que les propone es hacer un pequeño experimento y como veis, va explicando cómo hacer el experimento. Estos vídeos no enseñan cómo queda el experimento final, sino que simplemente van viendo paso a paso cómo hacer el experimento y les dejan con ganas qué pasará al final del todo para que sean ellos mismos los que lo hagan. Y como os decía, al principio del todo, siempre con materiales que podéis encontrar muy fácilmente en casa o que pueden traer de casa a clase. En cuanto al material que tenéis disponible vosotros, dentro del entorno digital de DB1 Plus vais a encontrar en cada unidad, ahora os lo enseñaré cuando entre dentro de DB1 Plus, un botón que se llama Materiales del Profesor, donde vais a encontrar todos los recursos que vais a poder utilizar y que os facilitamos desde DB2 para trabajar cada unidad, además de que podréis añadir recursos propios. Es decir, entramos en este caso en el área de Biología y Geología del tercero de la ESO, en la unidad, como veis aquí, de alimentación, y dentro del material del profesor vais a tener disponible el mapa de los recursos de la unidad, diferentes estrategias para dinamizar la clase, fichas de adaptación tanto curricular base como de profundización, para aquellos que llevéis a cabo metodologías activas como rutinas y destrezas de pensamiento o aprendizaje cooperativo vais a tener aquí también material para ello, así como las fichas de contenido de evaluación de la unidad, competencias y los correspondientes solucionarios. O sea, que como os digo, tenéis todo secuenciado y pautado dentro de la guía del profesor, pero luego si accedéis al entorno digital tenéis muchos más recursos extra para que, como os decía al principio, podáis ajustarlo a vuestra manera de enseñar y a las necesidades de vuestro aula. Bien, me voy a volver a física y química, que os acabo de enseñar biología y geología para hablaros un poco de la evaluación y destacar algunos puntos. Disponéis de este generador de evaluaciones que os permite crear a vosotros vuestros propios exámenes de cada asignatura, podéis escoger los contenidos, los criterios de evaluación y las actividades que queréis que aparezcan en ese examen, como veis aquí en estas diferentes pestañitas que simplemente tenéis que ir pasando una a una y luego ya podéis personalizar este recurso poniendo el logo de vuestro colegio, los datos del curso, etc. Además, para evaluar disponéis de diferentes pruebas que os facilitamos, tanto de evaluación inicial como de evaluación final para cada unidad, configuradas para examinar a los alumnos sobre el contenido trabajado en ella. Y como os decía, tenéis este generador de evaluaciones para que si queréis vosotros generar vuestros propios exámenes, también tengáis la posibilidad de tener una batería amplia de actividades que podáis seleccionar para generar estos exámenes. En cuanto a la evaluación de las competencias, como os decía, tenéis actividades competenciales dentro del libro de los alumnos para que lo trabajen y el apartado de actividades finales que son también competenciales y que como os decía, están graduadas de menor a mayor grado de dificultad. Y luego vosotros, para terminar, pues que sepáis que disponéis de los solucionarios dentro del material del profesor, tanto de las pruebas de evaluación como de las fichas de evaluación competencial para que os resulte muy sencilla la corrección y no tengáis que dedicar un tiempo extra a esto, sino que ya directamente vosotros tenéis todos estos materiales para que podáis evaluar de forma competencial rápida y sencilla y podáis dedicarle más tiempo, una vez que habéis evaluado a vuestros alumnos, que sepáis en qué momento de su aprendizaje están y podáis dedicar tiempo no tanto a hacer estos exámenes o pruebas, sino a poder ajustar la ayuda a cada uno de vuestros alumnos gracias a estos recursos que os estamos facilitando para la evaluación. Y esto en cuanto a física y química y biología y geología. Como veis, paso de una a otra y os he ido enseñando ejemplos de cada uno de los diferentes apartados de cada una de ellas. Me voy ahora al entorno digital para aquellos que queráis trabajar en este entorno, que lo veáis un poquito en los minutos que nos quedan y cualquier duda que os esté surgiendo de la presentación, dejadla por escrito en el chat, que si no es en el momento de ahora, más adelante os las contestaremos, incluso podéis escribir al equipo de contacto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme aquí a EDB1+. Este es el entorno digital que os estaba comentando, en el que podéis trabajar tanto vosotros como vuestros alumnos. El entorno digital dispone de inteligencia artificial con ADI, que es un asistente virtual de inteligencia artificial, como os comento, que lo que hace es recoger en todo momento el progreso de vuestros alumnos en cuanto al aprendizaje de cada una de las áreas. ¿Esto qué quiere decir? Que si vuestros alumnos tienen licencia para biología y geología, física y química o cualquiera de nuestras áreas, ADI va a ir recogiendo en qué actividades vuestros alumnos están teniendo dificultades y a ellos les da feedback en el momento inmediato de cómo han realizado la actividad y a vosotros os da la trazabilidad de los ejercicios que han realizado vuestros alumnos y la nota que han obtenido en ellos, incluso, como os decía, podéis personalizar vuestras propias lecciones y crear ejercicios nuevos. Entonces, yo tengo licencia para todos estos libros, que me acabo de meter en biología y geología de primero de la ESO, de igual el libro, y como veis aquí, lo que aparece, son las diferentes partes del libro que os acabo de comentar. Si yo pincho aquí en el apartado inicial, como veis aparece el vídeo motivacional que os comentaba de inicio de unidad y las diferentes actividades y contenidos que van a trabajar a lo largo de la unidad. Las actividades finales, el esquema de síntesis final, el pon a prueba tus competencias, es decir, todo lo que yo os acabo de enseñar de la unidad del libro lo tenéis aquí, en vez de libro digital interactivo, para aquellos que queráis trabajar en digital lo vais a tener configurado en estos tarjetones de tal forma que vosotros podéis editar las tarjetas. No tengo ahora tiempo suficiente para contar cada una de las funcionalidades de la plataforma, con lo cual yo lo que os voy a contar ahora es a nivel muy general. Si queréis tener luego más información, siempre podéis contactar con vuestro gestor comercial, visitar nuestra página web o incluso estamos haciendo webinar específicos para explicaros diferentes herramientas digitales que tenemos para acompañaros en este proceso digital, con lo cual también podéis apuntaros a esos webinars para ya en mayor detalle conocer la plataforma. Pero bueno, como os decía, tenéis aquí las unidades divididas en diferentes tarjetas. Estas tarjetas son editables de forma que vosotros podéis, aquellos que queráis, editar los contenidos del libro del alumno que nosotros os estamos facilitando. Como veis aquí aparece un más y lo que podéis hacer, aparte de eliminar nuestros propios contenidos o sustituirlos por otros que vosotros queráis. Podéis insertar vídeos, imágenes, enlaces, se sincroniza con el Drive, con OneDrive, podéis crear actividades en HTML5, es decir, tenéis aquí estas funcionalidades que os permiten a vosotros atender todavía en mayor profundidad a la diversidad, ya que podéis configurar el libro de la forma en que vosotros os consideréis más oportuno. Además de esta edición 100% de nuestros libros, el asistente virtual del que dispone esta herramienta, Adi, hace contenido recomendado. Esto quiere decir que si detecta que estáis trabajando un contenido de una unidad, en este caso estamos trabajando la atmósfera, AdiMath os hará contenidos relacionados con la unidad que estáis trabajando. Pueden ser contenidos, por ejemplo, de la biblioteca digital de DB, en donde os podéis encontrar más vídeos, actividades interactivas, etcétera. Con lo cual os hará esta recomendación para que si queréis ampliar o profundizar en un contenido determinado, pues que no tengáis vosotros ni siquiera que buscarlo dentro de la biblioteca, que también lo podéis hacer, sino que directamente ya os lo facilita y ese tiempo que os ahorráis. O sea, como os llevo diciendo desde el principio del todo, nuestra idea principal es ayudaros lo máximo posible, que economicéis todo el tiempo posible, porque sabemos que tenéis muy poco tiempo. Entonces, la idea es que si estáis trabajando con un contenido, AdiMath lo detecte y os haga una recomendación de los recursos que tenéis disponibles para ello. Además, como os he comentado antes, tenéis esta pestaña dentro de cada unidad de material del profesor, en donde podéis acceder a estos recursos que os comentaba antes de las fichas de evaluación de la unidad, mapas de recursos, etcétera. Pero, que se me ha vuelto el ratón loco. Además de tener aquí ya el libro y poder editar el contenido del libro, si pincháis en este más, como veis aquí, aparece una pestaña, una ventana, que os indica que podéis añadir contenidos, pues nuevas infografías o algún recurso que llevéis años vosotros utilizando y que queráis compartir con vuestros alumnos y que ellos estudien, pues lo podéis subir aquí. Podéis generar tarjetas de acciones, que esto quiere decir que si hacéis, pues no sé, una excursión y queréis que vuestros alumnos os entreguen algún material, tanto de forma individual como grupal, podéis poner aquí un título de lo que vosotros queráis, una explicación de lo que tienen que adjuntar vuestros alumnos. Y además, para que lo podáis evaluar de forma competencial, en esta plataforma están cargados los currículos de cada comunidad, para cada área y para cada curso, de tal forma que vosotros aquí vais a tener la posibilidad de que cuando generáis una actividad nueva, si que la queréis evaluar de forma competencial, podéis asociar los indicadores, que a su vez están asociados con sus criterios y las competencias que desarrollan, de tal forma que cuando vuestros alumnos hagan esta actividad, además de que os aparecerá la nota, si es la actividad de respuesta cerrada, os va a nutrir la parte de estadísticas que ahora os enseñaré, en donde os va a aparecer la evaluación competencial de cada uno de vuestros alumnos. Además de poder añadir estas acciones entregables, podéis añadir diferentes tipos de ejercicios, que también podéis asociar a indicadores y diferentes tipologías, pues ejercicios de relacionar, de respuesta corta, etcétera. Podéis crear diarios de aprendizaje para promover la metacognición de vuestros alumnos y que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, o incluso añadir rúbricas de evaluación. Aquí os aparecen todos los indicadores para este área, seleccionáis aquellos que queráis evaluar, y aquí os aparece el listado de vuestros alumnos con los indicadores seleccionados, los niveles de desempeño, que son editables, y ya directamente vosotros lo único que tenéis que hacer es ponderar la nota, de tal forma que cuando pongáis esta nota, ahora en la parte de estadísticas que os voy a enseñar, Adimat la recoge y lo note. Es decir, os va a dar directamente ya las medias de todo. Si pinchamos en esta pestaña que os acabo de enseñar de estadísticas, veréis que tenemos aquí tres pestañas de resumen, seguimiento e indicadores, en donde lo que podéis ver es un resumen del estado general de vuestro grupo clase, como veis aquí yo estoy en primero de la ESOB, y podría ver aquí que alumnos míos tienen dificultades, o están trabajando en algún contenido en concreto, o ya lo han superado con éxito, así como su progreso y el número de ejercicios del curso realizado. También os vais a encontrar aquí estas gráficas de motivación y esfuerzo, que atienden a diferentes indicadores, como el número de veces que ha realizado un alumno la misma actividad, que ha revisado un contenido, etc. Y una diana competencial de toda la clase. Si pinchamos aquí en la pestaña seguimiento, lo que veis aquí son todas las unidades, podemos desplegar y ver las actividades de cada una de estas unidades, y si mis alumnos las hubieran realizado, os aparecerían aquí en la nota media. Me voy a meter ahora en un libro en el que tengo alumnos que han realizado actividades para que lo veáis. Mirad. Voy a ir a mi libro de lengua, porque esto es exactamente igual para todas las áreas, que como en lengua sí que tengo alumnos que han realizado actividades, os puedo enseñar esto mejor. Como veis aquí, estoy en el apartado resumen a nivel grupo clase, y ya me salen aquí diferentes datos sobre el progreso de mi grupo clase. En seguimiento puedo ver que de la unidad 2 han hecho algunas actividades, y si yo pincho incluso dentro de una actividad, no solo veo la nota media, sino que también puedo ver esa actividad en concreto. Y si pincho aquí en el apartado de indicadores, me sale aquí mis alumnos, pincho en uno y ya tengo toda la evaluación de mis alumnos. ¿Esto qué quiere decir? Ya de mí me estoy viendo a mi alumna 11 y veo el progreso a lo largo del curso de mi alumna, cuántos ejercicios ha realizado, las gráficas de motivación y esfuerzo, y su puntuación media ya por cada uno de los temas. Si desplegamos aquí dentro del tema, yo lo que veo es toda la batería de ejercicios que hay, dentro de estos talleres hay, pues a lo mejor en uno hay 20 actividades, en otro hay 10, y si de hecho pincho en uno de ellos, yo veo, tiene un 8 con 3, pero yo quiero corregir este ejercicio o ver exactamente dónde ha fallado mi alumno para poder ayudarle. Yo puedo ir pinchando de forma que voy viendo las contestaciones de mis alumnos. Con lo cual, como os decía, vosotros tenéis aquí, como veis, todo el registro y trazabilidad de qué ejercicios han hecho vuestros alumnos, qué notan sacado, cuándo lo han realizado, qué resultado ha obtenido, y si vosotros tenéis que corregir algo, porque sea un ejercicio de respuesta abierta, o si ya está todo corregido y simplemente lo que os facilita ya el EVEON Plus es la nota directamente de esa unidad o de ese ejercicio en concreto. Además, como veis aquí debajo de las notas de las unidades, si veis aquí en este lateral aparece la diana competencial de este alumno. Si pincho aquí encima, me va apareciendo esas siglas qué significan o qué competencia estoy mirando, y si pincho encima del puntero, pues la nota de mi alumno. Es decir, el grado de desempeño de mi alumno en esa competencia, en este momento en concreto. Y aquí me aparece la media de las notas. Vosotros lo que podéis hacer es exportar o imprimir estas notas de forma que vosotros las tengáis todas recogidas en un CSV y luego las podáis ponderar. A lo mejor para vosotros no todos los ejercicios tienen el mismo peso, con lo cual os damos también la posibilidad de que ya os ofrece todo el trabajo hecho en ADI, pero si vosotros queréis editar algo o queréis ponderar las notas de diferente manera, podéis exportarlas para hacer este trabajo. Pero bueno, la idea, como os decía al principio del todo, es facilitaros la evaluación competencial y que a medida que vuestros alumnos trabajen dentro de este entorno, vosotros tengáis la trazabilidad en todo momento de qué es lo que hacen, dónde están teniendo dificultades para que vosotros podáis tomar las decisiones que consideréis oportunas para poder atenderles. Entonces, como veis aquí, hemos visto que tenéis aquí los apartados del libro, que son editables, que podéis crear contenidos nuevos a través del más, que tenéis el material del profesor por cada unidad, que tenéis este apartado de estadísticas y que tenéis aquí este apartado de rúbricas en donde, además de aparecer cargados todos los indicadores y criterios de evaluación, podéis vosotros mismos crear vuestros propios indicadores. Lo único que tenéis que hacer es seleccionar las competencias con las que vais a trabajar, seleccionar el criterio de evaluación que ya está asociado aquí alguna competencia y luego vosotros podéis escribir aquí el texto que consideréis e incluso indicar el nivel de desempeño. Esto sobre todo sirve para poder evaluar competencialmente todo el plan lector que tengáis o si queréis realizar incluso un mini proyectito que podáis añadir vosotros recursos en este entorno y evaluarlo con otros indicadores que no sean los curriculares, además de poder crear diferentes grupos de trabajo con vuestros alumnos. Adi también hace sugerencias de grupos en función de diferentes criterios como pueden ser la motivación, el esfuerzo, los resultados de vuestros alumnos o la actividad. Vosotros seleccionáis en función de qué criterio queréis que Adi os sugiera grupos y ya veis las sugerencias o vosotros mismos cogéis de vuestro listado de alumnos simplemente arrastrando como veis y editáis los grupos existentes, los elimináis o creáis grupos nuevos. Simplemente luego una vez tengáis creados los grupos es arrastrar a vuestros alumnos y lo podéis modificar tantas veces como vosotros os queráis. Puede ser para crear grupos de cooperativo y que luego entreguen una tarea grupal o para crear un grupo de refuerzo o de ampliación. Las posibilidades aquí son muchas. Entonces, bueno, a nivel general para que sepáis un poco el entorno que tenéis disponible son estas las funcionalidades principales que os quería destacar. Como os he dicho al principio del todo a ver que creo que como estoy presentando no me veis. Como os he dicho al principio del todo es importante que sepáis que este entorno digital es complementario a todos los recursos que os facilitamos en papel. Pero bueno, sí que es cierto que dada la riqueza de materiales que tenéis disponibles y la riqueza de funcionalidades de la plataforma es interesante que aunque solo sea un simple vistazo sepáis de todo lo que disponéis y como os decía al principio si queréis más información pues a través de nuestras páginas web de contacta arroba edb punto com o punto net perdón o a través de vuestro gestor comercial podemos resolver cualquiera de vuestras dudas y nada por mi parte nada más cualquier duda que se haya quedado en el chat pendiente de contestar como os hemos dicho al principio os contestamos o ruser o yo o mandéis un correo a contacta muchas gracias muchas gracias a todos